Tripolación de cabina próximo al aterrizaje Próximo al aterrizaje ¡Hola! Bienvenidos a Japón Bien Perrón Bueno morros, pues si les interesa saber de la cultura japonesa Tips de viajes para venir acá a Japón De la comida, lugares de interés Nuestro día a día en la cultura japonesa siendo mexicanos Suscríbanse al canal Denos sus pulgares arriba Vamos a estar subiendo un video a la semana Por lo pronto Y bueno morros, pues ella es Mireia, mi esposa Y yo soy Gerardo Nos casamos hace como tres meses Y esta es nuestra tercera semana en Japón La verdad es como la milésima vez que grabamos este video Pero milésima No sé por qué siempre nos pasa algo O no estábamos grabando Porque ya teníamos como 20 minutos hablando O se acaba la batería, o se acaba la memoria Pero bueno, es cuestión de práctica Esperemos que les guste este video De verdad lo hacemos con mucho cariño Quiero que ustedes puedan sentir y vivir la experiencia Que nosotros estamos viviendo acá Que la verdad estamos encantados En estas tres semanas hemos aprendido muchísimo Y lo que nos falta por aprender todavía Claro que sí No, bueno pues la verdad es que si están buscando venirse para acá a Japón Los piensan mandar del trabajo próximamente Pues nomás quieren venir de visitas o vacaciones Les queremos platicar todo lo que hicimos nosotros recién llegados Porque pues no hemos encontrado que haya mucha información al respecto Lo primero que hicimos, cuando llegas al aeropuerto Te piden tu visa Y ahí mismo te van a dar una tarjeta de residente Que es muy importante que la tengas contigo todo el tiempo También, en nuestro caso nuestra visa era de un año, creo, ¿verdad? ¿Es visa de trabajo? Sí, por un año Mencionan que si piensas salir Tienes que estar llenando unos vales de retorno O formatos de retorno, se les llama Para avisar que sales Pero vas a seguir usando la misma tarjeta residente para regresar Entonces va a ser nuestro caso Porque pues vamos a andar de visita en México Por allá por diciembre Traíamos como 13 maletas Gracias a Dios Nada más se perdió una de las 13 Y nos las dieron como 3 días después Más o menos Nos llegó al hotel Sí, como 2 días después nos llegó La verdad el servicio de la aerolínea fue excelente Y pues la atención de las personas que trabajan acá Increíble O sea, no tuvimos ningún problema Y recibimos la maleta completita Sin ningún percance Es muy importante registrarse en la ciudad donde van a vivir Cada ciudad tiene una oficina central Que es como el Palacio Municipal Y te tienes que ir a registrar Para informarles que ahora eres un residente de Japón Entonces ahí te dan un número de residente Te registran a tu nueva dirección La verdad Fue rápido Pero llamamos traductora Porque si no hubiera estado locos Sí, la verdad Muy poca gente aquí Bueno, al menos en nuestro caso Lo que hemos visto esas 3 semanas aquí en Yokohama No hablan tanto inglés No es tan común Y si hablan Es como lo básico Con lo que puedes a lo mejor ordenar Comer en un restaurante Pero ya como trámites más complejos Que es sacar una cuenta de banco O registrarte Está muy difícil Muy difícil si no sabes el idioma Yokohama Es la segunda ciudad más grande de Japón Entonces Junto con Tokio Son las ciudades donde más se habla inglés Y aquí Incluso pues es difícil encontrar gente que hable inglés Entonces no me imagino cómo va a ser Cuando veamos a pueblitos más alejados de estas dos ciudades Donde de plano nadie hable nada inglés Pero ya averiguamos clases de japonés Esperamos ya tener más conocimientos para aquel entonces Eso que ni quiere decir Ir al banco a sacar las cuentas En nuestro caso también nos Me ayudó la empresa para la que trabajo Y es ahí donde usamos el hanko El hanko es el sellito que representa como tu firma Aquí en Japón Hanko significa sello De hecho Exacto Es un sello con tu nombre en katakana Nosotros los extranjeros recibimos nuestro nombre En uno de los métodos de escritura Que se usa para palabras extranjeras Los japoneses tienen tres métodos de escritura Que son hiragana, katakana y kanji Kanji es el chino japonés de lo más antiguo Y ya está, bien difícil Para moverte en la ciudad Tienes que aprenderte alrededor de dos mil kanjis Y con eso en teoría la armas Pero pues se dice bien fácil Pero son chorro y la neta no está tan fácil Y luego es bien importante Que una vez que ya tienen su departamento Su registro y su dinerito Ahora sí empiecen a tomar las medidas de su departamento Para poder amueblarlo Sí es bien importante que hagan la medida de sus ventanas De sus puertas y todo Para que puedan entrar los electrodomésticos O los muebles que vayan a comprar En algunos casos pues los muebles van a venir desensamblados Y ustedes los pueden armar Pero por ejemplo el refri o la lavadora O el horno o cosas así Pues sí la tienen que calar Para que vaya a poder pasar por las puertas Por ejemplo el ancho de la puerta de nuestro baño Es como de 65 centímetros Y nosotros ya estábamos viendo una lavadora de 75 centímetros Entonces fue tener que regresar al departamento Para tomar la medida súper bien Y que no nos fuéramos a equivocar Porque si no luego dónde íbamos a meter la lavadora Luego les enseñaremos más adelante nuestro departamento Las peculiaridades que tiene Pero la lavadora está adentro del baño Por así decirlo Enseguida lavar manos Pues el excusado está separado Está en otro cuarto Pero está muy interesante Porque luego les vamos a contar un poquito más de los detalles Una vez que toman las medidas Les toca amueblar el depa Y están las diferentes opciones De recibir los muebles ya armados O de que tú los armes Bastante laborioso Poder armar todo el departamento Aparte de que traíamos uno que otro recordito de México Para darle el saborcito mexicano a nuestra decoración Entonces este Te amo Tenemos varias anécdotas chistosas Como que al principio no decimos bien las medidas Y compramos unas cortinas que no le quedan a las ventanas El tema es que casi siempre te debes de mover por metro Entonces pues no vas a tener la opción De tú andar cargando con los muebles y traértelos Tienes que esperar y programarlos para que te los traigan La verdad es que estamos sorprendidos con la precisión De las horas de entrega de los japoneses La neta A la hora que te decían Los rangos de hora que te decían Lo manejaban a la perfección Y siempre te notificaban con tiempo Nos tocó también por ejemplo En el caso del correo Vino el señor y no estábamos en el departamento Entonces en nuestro buzón Nos dejó una hojita indicando que había venido Con un teléfono para que pudiéramos marcar Y ahora sí como que agendar la cita Para que él pudiera venir y que nosotros estuviéramos aquí Que se nos hizo algo súper bueno ¿No? Sí, es bien conveniente Sobre todo porque por lo general Va a haber correo que te pueden dejar en tu buzón sin problema Pero el correo de temas importantes O que debe de ir con una firma de recibo Son muy estrictos en entregarlo en la mano de la persona En el caso de la compra de los electrodomésticos Estuvo algo interesante Hay muchas opciones aquí donde puedes ir a comprar la verdad Pero la mayoría está en japonés Los refrigeradores, los hornos Todo está en japonés Es muy raro las veces que llegamos a ver algo en inglés Y por ejemplo los manuales también están en japonés No hombre pues estamos en el país de la tecnología Entonces pues los electrodomésticos están increíbles Está padrísimo y hay una variedad enorme Pero el problema es eso Nosotros esperábamos que por ejemplo No teníamos problema con que el electrodoméstico en sí viniera en japonés Pero esperábamos que el manual tuviera un apartado Donde tuviera instrucciones en inglés Para pues más o menos entenderlo ¿no? Y la bronca es que nos topamos que ¡pum! no tiene Todo viene en japonés Y a la hora de marcar al teléfono de ayuda Para pues pedir que nos Ayuda Para pedir que nos manden los manuales en inglés o algún ejemplo Pues resulta que no existen ¿no? Entonces ¡pum! nos topamos con pared Y ahora tenemos que andar traduciendo Más o menos cómo lo hacemos para la lavadora Cómo lo hacemos con el refri Con el horno Con el horno Y pues ahí vamos a empezar a jugar un poquito con los electrodomésticos Para aprenderle ¿no? Sí la verdad al principio yo me rehusaba un poco De hecho le comenté que queríamos ir a ver electrodomésticos a Costco A ver si de casualidad había alguno en inglés Pero en la tienda básicamente se rieron de nosotros Como que ¿por qué irías a Costco a ver electrodomésticos? Electrodomésticos Si estás en Japón La verdad fue súper gracioso porque en cuanto lo mencionamos Toda la raza acá como que Se nos quedó viendo como bichos raros Y ¡Cosco! ¿De qué hablas? Y luego ¿para cuándo si fuimos? Y todos estaban japoneses Entonces fue la misma Pero sí estuvo bien perro Porque la verdad sí se rieron de nosotros Así como que Habiendo tantas fiestas de electrónica Luego vamos a hacer un episodio exclusivo De esa tienda Porque hay una tienda que tiene de todo De todo, de todo, de todo Son como nueve, diez pisos más o menos ¿no? Sí, son nueve, diez pisos de pura electrónica Y electrodomésticos Y celulares, cables, computador ¿Qué más nos falta amor? ¿De qué no hemos hablado? Ah, las mueblerías La verdad Ikea es un salvavidas siempre Es buena calidad Tus colores y todo ese rollo Está muy occidentalizado O sea, no llega y ves como diseño totalmente japonés Ajá, eso también es otro, ¿no? Tiene sus toques Pero realmente pues ayuda que el diseño es más como occidentalizado También vimos mueblerías japonesas Muy padres la verdad Así como hay unas muy, muy, muy caras Hay otras también bastante accesibles Y con muy buena calidad Que sí valen la pena Entonces estuvimos comparando entre tienda y tienda Sí, para todos los que tengan dudas de las mueblerías en Japón Que pues quieran apoyo Quieran que les contemos un poquito este De qué vimos nosotros Y en esta zona hay bastantes Pues déjenos un comentario Y pues ahí les vamos a estar contestando Si les interesa muchísimo También podemos hacer un video especial de eso Pero pues díganos en los comentarios si les gustaría ver Y por último, la comida ¡Oh, la deliciosa comida! Todos nos han encantado Está increíble Todo Nos la hemos pasado comiendo fuera La verdad para conocer Y restaurantes de todo En todos lados Ayer fuimos a un picnic Y compramos No teníamos idea Qué compras para ir a un picnic aquí en Japón O sea, normalmente te llevarías unos sándwiches Quesitos o algo así Quesadillas Pero bueno Nos llevamos unos sushis Que compramos en el súper Pero estaban deliciosos Si estuvieras en México Te los sirven en un restaurante Te la crees Sí, la verdad están riquísimos Y es que la calidad de la comida es muy buena Parece que aquí Tratan de siempre utilizar sus mejores ingredientes En todos sus platillos Entonces La calidad de la comida está increíble Nos ha gustado un poco de todo Ahí vamos a estarles poniendo videos De todas las rarezas que probemos Y cómo comer esos platillos Porque la verdad Hay veces que sí llegamos nosotros Y nos sentamos Y nos quedamos de ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Pues a pura imitación Nos ponemos a Ver a las personas Super creepy Y les copiamos Y así no la rifamos Ah, tú los ves creepy Y la verdad Nomás los va a normal Y por último Le mandamos un saludo a nuestra bebé La pequeña Lola El plan era traernos a Nuestra tercer integrante de la familia Así es La tercer integrante de la familia La línea Pero lamentablemente Los trámites necesarios Para traernos No la podemos traer Entonces Se va a estar uniendo al canal A partir de diciembre Con todo el favor de Dios Y ya empezamos con todo el papeleo Y todos los trámites otra vez Así que Ojalá y pase pronto Para ya traernos a la baby Sí, la verdad Que es más difícil Traerse a un perrito Que a un niño La verdad Parecía que no Pero sí No, en serio Nos pidieron más papeles Para Lola Que para mí Y eso que yo soy menos fino No, muchísimas gracias Esperamos que les guste el video Por favor Suscríbanse de nuevo Den los likes Vamos a estar visitando Cada semana Nos vemos Y muchas gracias Bye